Clases de oraciones Os quiero ver todos escribiendo Todos Según la modalidad ¿Eso qué es? ¿La modalidad? ¿A qué se refiere? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? ¿Qué quieres decir? Sí ¿Y por qué le llamamos modalidad? Pero es que está escrito no es Enunciativa Cuando quieres dar solo información Y dentro de la enunciativa Están las afirmativas Soy guapo Y las negativas No soy feo Estoy diciendo lo mismo pero en forma negativa ¿Qué más hay? Cuando sabes algo Lo dices Estás enunciando Enunciando es algo que es verdad O que tú crees que es verdad Pero cuando no lo sabes ¿Qué haces? Pregunta Interrogativa Interrogativa Y si se escriben de forma distinta Es cierto ¿En qué cambia? En que en la escritura lleva estos símbolos ¿Vale? Pero dentro de las interrogativas Hay dos tipos también Las directas Que es cuando llevan los símbolos ¿No lo ha explicado? Pues yo lo explico Y las indirectas Que es cuando no llevan los símbolos Pues pregunta ¿Por qué no has traído los deberes? Esa sería directa Entonces te digo Quiero saber por qué no has traído los deberes Esa sería indirecta No cambio la entonación Luego Cuando algo me importa mucho ¿Cómo lo digo? ¿Diga? Dime Dime Muy bien Pero aquí tiene ordenador con internet ¿Entendés? No Muy bien Vale Venga Nada Hasta luego Dice Enunciativa Interrogativa Exclamativa Exclamativa ¿Cuándo es? Cuando están mostrando Ciertos sentimientos Sobre lo que has dicho ¿Vale? Hemos ganado ¡Hemos ganado! Cambia la entonación Y también cambia los símbolos Se ponen los símbolos de exclamación ¿Cuántos tipos hay? Estos todos son nuevos Para mí Dubitativas Digan dudas A lo mejor Vamos al campo Pero a lo mejor no Depende Aquí pone Tal vez A lo mejor Quizás Optativas Optativas Esto es nuevo para mí Yo no voy a poner optativas Yo voy a poner Desiderativas Expresan un deseo Por ejemplo Ojalá llueva Que hace falta agua para el campo ¿Dónde? Desiderativas Desiderativas Expresan un deseo Exhortativas Que son los que a mí me gustan Exhortar a alguien a hacer algo Es Obligar Obligar que lo haga Aquí pone Imperativas Consejo Mandato Salve lo imperativo Estudia Por ejemplo O Piensa O Corre Forest Corre Posibilidad Dice Las relaciones de posibilidad Expresan Suposición O probabilidad Pues ya sabemos Donde tiene que ir Una suposición Estará enfermo Hoy no ha venido ¿Cuál no ha venido hoy? Estará enfermo A lo mejor está enfermo 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 Enfermo